Esperar tanto tiempo por un servicio de primera necesidad rebosó la paciencia de estos moradores. La cincuncuya es de la insucia que tengamos, que no se puede bañar uno, no se puede bañar nada, ni una punta de agua para uno bañarse. Yo estoy cansado de hablar con el supervisor general de aquí de distribución de aguas y no me hace caso. Las amas de casa explicaron que para lavar deben trasladarse al barrio Los Americanos o comprar tres tanques de agua de acuerdo a la cantidad de ropa sucia. Pagué 150 pesos hoy, tengo dos sacos de ropa. Si no mandan el agua vamos para el tránsito de pollos y agua, a la buena de Dios. Que sea lo que Dios quiera, porque este relajo no lo vamos a aguantar. Tengamos un mes sin agua, un mes, para allá no vayan, no venden los camiones a 5 pesos, los tanques a 100, como madre de familia. Lucas informó que la situación es provocada por la falta de lluvias en las cuencas de los ríos que abastecen los acueductos, por lo que continuarán el suministro gratuito mediante camiones cisterna a los sectores más afectados. Sin embargo, los moradores de aquí, del sector Las Mercedes, aseguraron que mientras han estado padeciendo la escasez de agua, nunca han recibido de manera gratuita el líquido. Paola Ledesma, Noticias S.N.